El tema acá es que volvemos a tener problemas porque los políticos que están en el municipio, concejales y alcaldes, no se ponen de acuerdo y terminan afectando siempre a la ciudad. En este caso los ramaderos que saben dónde instalarse, en el caso de los antrofajastinos, dónde voy a ir, cómo voy a ir, los costos que estamos hablando acá. Pero se suma ahora un santuario de la naturaleza, no es un espacio cualquiera, no es que a mí se me ocurrió, no, es un santuario, hay un decreto de ley, decreto 14, que fue publicado en agosto del 2021, o sea, es un tema que está declarado por ley que hay una protección del medio ambiente y es evidentemente, es irracional colocar una actividad como esa al lado de un santuario. O sea, eso es no entender, y yo no entiendo cómo los concejales y alcaldes no se ponen de acuerdo de que están afectando a la ciudad, a los ramaderos, a los antrofajastinos. Siendo justo, los concejales se opusieron a que se instalaran en el lado humedal. Pero que tienen que ser más incisivos, porque hoy en día lo que va a ocurrir es eso, tienen que buscar opciones, porque tengo que tener yo la posibilidad de decir estas son las opciones que yo puedo mostrar a la ciudad, porque finalmente lo que está ocurriendo, me niego, me niego, me niego, la autoridad dice, se ponen acá, y al final, ¿quién afecta? Afecta a todos. Pero ahí tengo un contrapunto. ¿Por qué lo público tiene que resolver un problema de privado? ¿Por qué el municipio o el gobierno tienen que solucionar un problema que es un negocio de privado? Estoy de acuerdo, pero ¿quién entrega el permiso de hacer las luces húmedas? Yo creo que el municipio simplemente dice, arréglenlo ustedes, si esto es un negocio de ustedes, ¿por qué el mundo público debe entregar la solución a la ubicación? Estoy de acuerdo, eso tiene que trabajarse coordinadamente, pero el municipio tiene que plantear, en estos lugares no se van a instalar, eso es lo que yo espero del municipio, en estos lugares no.